Ahora si, ahora si Que onda chicos, bienvenidos sean todos ustedes a la segunda parte de este stream Ahora si vamos a empezar con Horizon Zero Dawn Vamos a hacer el DLC, bueno el DLC ya lo acabamos Vamos a terminar de hacer los calderos que nos hacen falta de este juego Tal vez unas que otras misiones secundarias que sean pues de suma importancia para lo que sería el lore del juego O que sean entretenidas Y ya después de eso podemos despedirlo para poder continuar con la segunda parte de Horizon Forbidden West Así que Vamos a darle ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? ¿Quiénes son los que se quedaron aquí con nosotros? Hola Veiku Espacio publicitario, hago comisiones, dibujo chido cuando Cuento con referencias Eche alejo wey No, perdón, estaba terminando un juego Veiku, ese dibujo es mío Ese también, íralo El último día de Horizon Sí, yo creo que al menos del 1 Sí, yo creo que hoy sí acabamos todos los calderos Y yo creo que ya No manches, esta semana se acaban los juegos Se acaba Horizon, se acaba Kirby Ay, 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 no hombre, no hombre, no hombre Todo pesado, todo pesado Pide boy, recuerdas el drama de mi mamá de la semana pasada Ya se resolvió, en serio Ya no va a haber problemas con la jubilación de tu señora madre Hola Confleys, ¿cómo estás? Bienvenido, milagro verte aquí tan temprano Vas a saludar juego war y vuelvo Dale Confleys, dale ¿Quién dibuja bien? Necesito un dibujo de mis patas Versión animada en 4K para enmarcarlo ¿Qué onda Reyes? ¿Cómo estás? Mira, aquí nuestro artista que está aquí en el chat Es Alejo, el laglejo04 Ahí, contáctate con él Y de seguro te puede hacer unas patas super 4K Para las que te maman así No, yo aunque no le No, como, 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 a ver No, ya, aunque no le pongan todas las vacaciones Porque pinche jefa le pagaron las vacaciones de los años pasados Y ya hoy oficialmente se jubiló Ay, qué bueno Ah, es que es la vieja Sí, sí, sí Así son las jefas todas ojetes Siempre hay gente que se cree que tiene todo el poder Así de ojetes son Te doy mi maldición para que te pasen cosas malas No, muéste, güey Ahora luchemos contra el IMSS No, hombre Ese soy yo Sí, mira, ahí está ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues a ver ¿En qué nos habíamos quedado? Ya habíamos hecho el primer caldero que nunca hicimos Que fue este Así que nos falta hacer los otros dos Que supongo serían A ver Vamos a hacer un filtro Y vamos a apagar todo Menos las hogueras y los calderos, ¿va? Entonces, dos calderos Que me faltan Son Ah, este es el que hicimos Sigma completado Entonces me faltan todos los que están en azul Entonces hay que hacer este ¿Vale? Hay que hacer este Hay que hacer este Y hay que hacer este Nos faltan tres Y ya estamos aquí Ah, yo creo que ya había Ya me había anticipado Vale, vale Contexto para los que no supieron Recuerda que también tengo Ah, sí, sí Pido contexto Y que gatos Se la traiga sin pretexto Este, men ¿Te vamos a banear otra vez, eh? Conflakes Síguele Síguele A ver, espero que no vean Que su compañero desapareció ¡Vamos a tu negocio! ¡Vamos a tu negocio! ¿Qué hago con este? ¿Qué hago con este? Ya me vieron No lo puedo dejar solito Ay, se me dio Ay, güey Este no es mío Ay, güey Muy difícil pelear aquí No veo No veo, no veo No veo No veo No veo No veo Sáquese Ni siquiera lo estaba viendo Está, como de que no Está Ah, se ve así Medio ciega Sí puedo Sí puedo Sí puedo Ándele Ándele También ahí sigue Sólo le Esto es el único que vale la pena ver Ah, nada Era para ir al calentamiento Era el calentamiento para los calderos Ya saben Ya saben Ah, el contexto A ver A saber el contexto Que tiene el pequeño pollo A ver A mi mamá le negaron tomar vacaciones Desde que empezó la pandemia Y ahora que quería jubilarse Que le pagó el finiquito Le estaban no queriendo pagar Esas vacaciones Porque dice que fue su decisión No disfrutar sus vacaciones Pero los jurídicos Los de jurídico Fueron de para su tren Jefa Que eso no se puede Entonces la jefa Luchó durante 15 días Para hacerle la vida De cuadritos a mi mamá Porque obvio Le tiene pánico A que mi mamá se vaya Porque ella es la que hace Todo, todo Sí, pinche jefa A nivel No quería Firmar las actas Del fin del contrato Pero en su Mantén retorcida Evitar a mi Que mi mamá En su mente retorcida Evitar que mi mamá se fuera O sea, creía que iba A seguir trabajando mi mamá Mientras no le pagaran El finiquito Aunque ya no le Pagarán quincena Y luego la jefa Tiene los huevos rancheros De mandarla De mandarle un mensaje De De que la quiere invitar A desayunar Porque le duele mucho Que se haya ido enojada Que porque no siempre La ha valorado Etcétera 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 Sí, vieja piruja Dice el Alejo Así son la mayoría De los jefes Sí, sí, sí Gente con poder De repente Se le sube Todo a la cabeza Y se creen Que pueden hacer De todo O que te pueden tratar Como quieran Básicamente Y eso es lo peor Eso es lo peor Porque siguen existiendo Ese tipo de gente No importa Lo que uno haga No va a ganar Muy bien Sí, es cierto ¿Qué me faltaba? Piel de zorro Piel de mapache Hueso de rata Y piel de pescado Madre mía Piel de pavo Y espina de pescado Piel de búho Ok Piel de ardilla Y hueso de rata ¡Dios mío! Eso es lo malo Eso es lo malo Pero lo bueno Pequeño apoyo Me da mucho gusto Es de que ya al fin Arreglaron lo de tu Querida jefecita De tu De tu bella madre Que al fin Ya no tiene que estar Sufriendo Tan horrible Con estas personas Pues ya Ojalá no la vean así Uy Todos estos son invisibles Ahí se me dio Eso me dio Oh Ya Ya muérete Muérete Que me dijeron de estar moliendo Que suena eh Órale Ya no te puedes hacer invisible Que le di Ahí viene De seguro Ahí viene Aquí arriba Mirá Ahí está ¿Ya? ¿Son todos? Ok No, 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 no Que vengan ahora Gato Rambo La sabe De todas A todas Ahí viene Ándele ¿Cómo de que no? Gato todo lo ve Gato todo lo presente Así es Lamentablemente Lamentablemente Mi mami es de corazón de pollo Y peca de honorable E inocente Entonces el sábado Le sacaba tanto de onda Que la jefa No fuera capaz De mandar un mail Y hacer un excel Sí, sí, sí Pero entonces Es que Si tu madre Es de corazón de pollo Así que ¿Le va a aceptar? ¿Qué onda? No lo he abierto ¿Algo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer Para abrirlo, eh? ¿Le tengo que disparar A algo? ¿Tengo que hacer Algo especial? ¿Tengo que matar A todas las máquinas? Mira, le está Algo moradito aquí No sé No sé ¿Qué tengo que hacer Genuinamente? No puedo, ¿verdad? No puedo pasar Ni nada ¿Hay alguna llave Por aquí? ¿Tengo que hacerle Algo? ¿Qué tengo que hacer Para entrar, eh? ¿O los tengo que hacer En orden? No me digas Que los tengo que hacer En orden No, no No, no, no Yo a Hoy a las seis Le dio La bendición A la que se queda En su puesto Y los mando A la chingada Ok Qué bueno, qué bueno, qué bueno Uf Qué bueno, qué bueno, qué bueno Ya, que disfrute De su jubilación Tu mami Pequeño pollo Que se la merece La verdad Y qué bueno, qué bueno Una cosa menos Un pendiente menos Dios mío Perdóname, amigo Sí Pero necesito piel De conejo Y no me la dio ¿Qué me hace falta Entonces? Sandy Si andas por ahí Guíame ¿Por qué no puedo Entrar al caldero? Calentar o Zeta Nivel 20 ¿Me da una llave Por aquí? No ¿Habrá algo por aquí? Ah, estoy fallando En algo Tendré que subir Para allá ¿Por qué no me deja No me deja abrirlo? Tengo que hacer Algo en específico Mira, sí Parece que hay algo allá Sí, mira Mira Aquí está La llave Se abre por aquí A la llave Ah, no La llave Ah, no Hmm. Ok. Me preocupa cuando hay un montón de oncos es porque este nivel está muy difícil o algo por el estilo. Pero vamos, el gato Rambo no le tiene miedo a nada. Ah, caray. En la puerta no estaba la cerradura para sabotear. De ese caldero solo recuerdo el boss final. Es un atronador, pero es obvio que eso ya no es un problema para el gato Rambo. En efecto, Sandy. En efecto, tú sabes muy bien. Nosotros ya no le tenemos... ¡Au! Miedo. Gato Rambo. ¿Dónde estamos? Salto. Pensé que estaba profundo. ¡Ja, ja, ja! Ok. No, allá había algo. De seguro hay una caja por ahí. Ya, porque por aquí creo que es para ir al calderón. ¿Cómo estaban las piedras? Ah, aquí están. Las piedras sospechosamente de un color específico para pasar. Ah, no. Es de donde vengo. ¡Ajá! ¡Chá! Aquí tampoco. Desactiva el marcador de la otra misión. Luego confunde con el objetivo que está siguiendo. A ver. Misiones. ¡Activo! Ya. Listo. Apagado. Realizamos la apagación de la misión. Este ya no es nada. Este es literal. ¡Ja! Literal, nada. Absolutamente nada. ¡Ja, ja, ja! El boss. El boss final directo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Son dos, ¿no? Nada más. Véngase pa' acá. ¡Ja, ja, ja! Véngase pa' acá. ¡Ja! Cada vez que hago el ataque silencioso me estaba pegando en la pared. Me estaba... ¡Ay! Así empezamos mal. A ver. Tengo que curarme. ¡Ja, ja! Sé que cualquier cosa tengo que curarme. ¡Ah! Ya no tengo nada. A ver. Vas a hacer pócimas de fuego. ¡Ya no tengo raíz de fuego! ¿Cómo crees? Ya me las acabé. ¡Ay! A ver. Y deseenme suerte, chicos. Deseenme suerte. Tengo que ir a desactivar... ...la torre. Ah, es por ahí. ¡Venga, Lloyd! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, Gato Rambo! ¡Venga, Gato Rambo! ¡No! No, no. ¡Dame tu arma! ¡Dame tu arma! ¡Dame tu arma! ¡No! ¡La pierna no! ¡Tu arma! ¡Ay! ¡Ay, wey! ¡Dame tu arma! ¡Dame tu arma! ¡Perfecto! ¡Uy, wey! ¡Venga! Ya que sigue congelado, congelado. ¡Venga! ¿Ya tan rápido? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Uy, se me dio! ¡Uy, wey! ¡Casi me mata! ¡Ay! ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Tenía que haber pensado esto mejor. ¡Ay, chale! ¡Está hasta allá atrás! ¡Venga! 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 ¡Easy peasy! ¡Lemon squeezy! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Nada más, eh! ¡No me pudo hacer nada! ¡Nada! Ni supo... ¡Cómo le pegué! ¡Uf! ¡Si me habían visto! Ah, mira, aquí hay un cofre Veamos, veamos, veamos Sigue buscando, sigue buscando Agárralo Bueno, dice el juego que no Claramente, señor gato, don Rambo Gato Rambo, sí, sí, sí Ya, hemos muerto tantas veces Que somos un experto ya en este juego Lástima que esto los tengo que hacer antes Antes de que acabara el mendigo juego Pero bueno, bueno, bueno Es lo bonito, ¿no? De querer hacerle el juego como tú quieras Me hubiera ayudado un montón, de seguro Pero pues, ve Es porque te fijas, es porque te fijas Pues no se le puede hacer ya mucho Ya pasó Eso demuestra que pude haber completado el juego Más fácil y más rápidamente Pero pues no lo es Gato, está rotísimo Te van a nerfear en la siguiente actualización Sí, oye, de seguro en el 2 Va a haber uno que me Que me voltee la boca Así me tumbe todos los dientes De un golpe Yo aquí creyéndome Así súper, súper gato al hoy Y en el 2 De seguro va a haber algo que Nada más me va a ver Y me voy a morir Topo, tormenta y el atornador ¿Los puedo controlar? ¿Cómo lo controlo? ¿Qué necesito hacer para controlar un atronador? ¿Lo tengo que tumbar? Porque para hacerlo entonces le tengo que hacer daño Y si lo controlo y cuando ya le hice un montón de daño Pues ya no tiene chiste que lo controle ¿O sí? ¿Te spoileó la máquina del 2? No No, Sandy ¿Qué dijimos del spoiler? Te toca avanzitos y spoileas, eh Pequeño pollo no se tienta el corazón, eh Ya la viste Ah, se movió justito Méndigo cerdo Ándale El kill de jabalí Perfecto A ver ¿Qué me hace falta? ¿Mira? No manches Creo que estos nunca los terminé de juntar los textos Me contengo todo lo que puedo Igual que cuando te acercabas a un vigía También sígueme A ver Pero a veces se me escapa uno que otro spoiler Sí, ya sé, Sandy Ya sé que no lo haces a propósito Pero tengo que recordártelo No Cero spoilers Nada X Foco rojo Mira, ya hay un atronador A ver Voy a intentar controlar uno Y que me ayude a putear a todas las máquinas que están a su alrededor Si funciona Será increíble Ah, espera Tengo que salvar, ¿no? ¿O ya salvé? Hay una focata por aquí Uy, está del otro lado Ah, sí, sí, hay una Antes de que haga una tontería Mejor voy a ir a salvar No voy a hacer la de malas Que yo me muera Y pues de repente es como Tienes que hacer el caldero otra vez Hueso de pavo ¿Qué necesitaba? Tiene, me acuerdo Piel de zorro Piel de pescado y hueso de rata Piel de mapache Piel de pavo, espina de pescado Y piel de búho No, de pavo ya no necesito A ver Tenemos que ser inteligentes con esto Así que A ver Este lo puedo controlar No, ¿verdad? Este todavía no lo tengo No, no lo puedo controlar Que se vaya, pues Ese de allá sí lo puedo controlar Se tiene que parar en un punto Muy en específico A ver Marcar rastro Marcar rastro Se va hasta allá Se para No Ah, sí se para ahí Ah, sí Ah, sí tengo Mira Hojitas rojas Ah, pero bien Este men A ver Tenemos que ser inteligentes Con esto Si se para ahí Un buen rato Sí lo podemos controlar Sí lo podemos controlar Entonces solamente es esperar El buen momento De que se vaya Este No esté el de allá Ese men ¿Ya viste qué está haciendo? Está como haciéndome No, no lo hagas gato No lo hagas gato Te vas a arrepentir Tenemos que irnos Como para allá Aquí está Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Uh, sí lo controle Oh A ver Voy a hacer Voy a hacer Que me ataque a alguien Tío Lo maté ¿Qué onda? Ahora sí Ya me tiene que ver Alguien Lol Ahí está Te voy a quitar tu Tu arma Para que no me lo Destruyas tan rápido Pero es tan grandote Que no le da Ya te tumbaron Si conmigo Eres más horrible A ver ¿Y cómo es que te matan Más rápido O te tumban Más rápido Estos men Que yo Venga, venga Golpéatelos Ay, güey No, pero a mí No Yo soy tu Yo soy tu ama Ay, qué buen robot Esto hubiera estado más sencillo Cada vez que veo lo que puedo hacer Me arrepiento cada vez más De lo que no De lo que no pude hacer antes El juego hubiera sido más fácil Pero no Si no hubiera hecho esto No hubiera nacido Gato Rambo Ve a una zona de atronadores Y te acercas Sin que te vea Te va a salir La opción de sabotear El sigilo es la clave Para sabotear un atronador Sí, sí, sí Mira nomás Sandy Estás orgulloso de mí, Sandy Qué cool, nomás No manches No me puede seguir, ¿verdad? Solo se queda en su área Y ya Ahí va Ah, chale Estaría padre Si te pudiera llegar a seguir Hasta cierto punto Le hablas a Gato Rambo Del sigilo Sí, sí, sí Di que estás orgulloso De De Mushifu De Mushifu ¿Quién es Mushifu? A ver No puedo No puedo hacer gran cosa Ya Este atronador Se va a quedar aquí Hasta que vuelvan A spawnear máquinas Y se las putea todas Dios mío Esto hubiera estado Tan padre De hacer antes Oh Dios mío Qué cool Bueno Pudimos Hackear a uno de estos Así que Vamos ahora Para acá Sí Di que estás orgulloso De Mushifu Claro que estoy orgulloso De Mushifu Claro que sí Añanin Yo estoy orgullosísimo De Mushifu ¿Qué significa Mushifu? A ver Este Añanin Esa Alguna palabra colombiana Como siempre Gato Prefieres hacerte La vida imposible Ah Es el de Kung Fu Panda Ah Ok 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 Pensé que me estabas haciendo Alguna especie de juego De palabras Pero sí Tienes razón Shifu Mira Aquí estaba Aquí está Fuera Mera ¿Por qué hay un cuello largo aquí? ¿Qué pasó? Ah Claro 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 Sí 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 Está Está bien Está bien Uh Ya me había espantado Vamos a poner esta Y vamos a apagar otra vez Las misiones ¿Por qué estoy siguiendo esta Ahora Encuentra El guardián del terreno De la casa ¿Esto de qué es tú? Ah Supongo que si no tengo una misión Me las pone aquí ¿No? Ahí está Vamos a hacer el caldero Que está por acá Están describiendo mal Sí, sí, sí Estoy dibujando Y tengo el pulso Alborotado ¿Por qué tienes el pulso Alborotado, mijo? ¿Qué te pasó? ¿Tomaste mucho café? Ahí no Ya me vieron Ellos sí son stealth Para que veas Ahí ¿Sabes qué? Yo lo Dale ¿Dónde estás? Órale Sáquese 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 Su patita Ahí está Ni necesite más ¿Dónde está el otro? Ahí está Ahí viene Ahí viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Ándele Golpe crítico Creo que me falta uno Sí, ahí está A ti sí Te voy a agarrar Ándele Como de que no ¿Qué onda? ¿Por qué suena así? Ay, güey Ándele Gato Rambo Uff, bellísimo, bellísimo Ahí está Ahí está A ver Ahí está Creo que me estoy perdiendo Tengo que ir para allá Yo me divertía enfrentando máquinas entre sí Hay un lugar donde siempre spawnean dos atronadores Saboteaba uno y los veía pelear Esas máquinas dejan minas por el suelo Por eso suena así Ah, ok Tengo que ir para acá Bienvenidos sean todos ustedes A Xcaret Uy Chicos 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 También algo que les tengo que recordar Que se me estaba olvidando Es de que Ahorita que acabemos Horizon Zero Dawn Y bueno Obviamente el 2 Creo que me tengo que ir parando Eso está del otro lado ¿Hay alguna forma de subir? No, ¿verdad? Creo que no Puedo clipear A ver Soy Aloy No, no puedo Sí tengo que rodear Ya Uy, un pescado Un pescado Otro pescado Otro pescado Por allá Otro pescado Uno que sea verde Bueno, uno azul Porque creo que ese es el que te da la piel Y sí Sí, es espina de pescado Y este nada más me va a dar carne, ¿no? Sí, carne También me va a dar carne Tiene que ser uno que cuando lo mate Se vuelva azul Y así ya tengo la piel de pescado Que me hace falta Y ya con eso yo creo que podríamos continuar Ahí hay otro pescado Venga, venga Salgan mis pescaditos Bueno, vamos caminando para allá del cosmos Algo que les quería No sé si les termino de comentar Algo que les quería decir Es de que Cuando se acabe Horizon Tanto el 2 El 1 y el 2 El lunes va a quedar abierto También para otra vez Una votación de juego Por parte de la comunidad del chat Yo los voy a poner ahí Como en los avisos del Discord Para que también quede ahí pineado De que el siguiente juego Que venga después de Horizon 2 Va a ser uno que ustedes voten Ya que los juegos del miércoles También son juegos Que por lo general Yo soy el que los agarra O que los piquea en sí, ¿no? Entonces Después de Kirby Ya habíamos quedado que Ori Que es un juego también Que yo he querido jugar Desde hace un rato Y ya lo tengo ahí Y nunca lo he tocado Este Se volvió un buen pretexto Para ¡Pum! ¡Ándele! 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 ¿Qué dijo? ¿Por qué no está invisible? Creo que puede hacerme lo que quiera ¿Eh? Nah, hombre Vino al Vino al lugar equivocado, compa ¡Ah, chinga! ¡Piu! ¡Ándele! Ándele, ándele, ándele Ándele, ándele, como de que no Ándele, 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 ándele Ándele Ándele, ándele Ándele, ándele, ándele a ver a dónde crees que viene que también no aprende pero ándale yo tampoco aprendió compa qué pasó gato rambo chacar de aparte mira ya tengo ya tengo un montón de bobinas de modificación voy a empezar a deshacer algunas que están chafas como las de color verde no 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 está no está 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 hay de paso también las azules las azules ya a este punto ya están chafas puras moraditas pero gato no usas ninguna las necesitamos compañeros o bueno igual y sigue ahora podría haber este aquí que tengo resistencia cuerpo a cuerpo y resistencia de fuego ahora que tengo distancia a distancias las puedo comparar ahí dicen qué efectos no pues ninguna me conviene pierdo el de resistencia cuerpo a cuerpo creo que me está dando un buen nada está bien qué tal las armas a ver ya tengo más de estas ya puedo mejorar fuego y daño fuego y daño manejo menos 6 pero en qué es el manejo exactamente juego y daño fuego y daño es el manejo o sea que hace el manejo de cómo carga life is strange capaz que capaz que para cuando acabes horas son dos ya salió bread of the wild 2 s o ades ok vamos a hacer una votación este vamos a ver qué qué pide la gente voy a hacer la votación por twitter y veamos qué es lo que la gente pide no o sea en el web 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 voy a hacer el anuncio tal vez mañana para que la gente esté al pendiente de la de los que están en mi disco y ya sepan exactamente qué juego se va a jugar no vale a ver así cierto por cierto chicos ya arregle al fin el comando del bot ya tiene una invitación permanente así que ya pueden usar este signo de exclamación discord para tener una invitación hacia el servidor y que ya no tengan ningún problema si vas a cambiarse a ver está relación 43 45 extracción descarga de 48 24 de daño 16 de congelación descarga 24 de daño congelación a se me queda igual pues ésta ya está bien a ver la aturdidora sombría a trampas que detonan cuando se rompe el cable de trampa que conecta a los puntos este tiene descarga 44 más 15 por ciento de daño mira este está muy bien y éste 5 más 15 por ciento de manejo pero pierdo todo a ver qué tiene 40 de daño menos 99 esto que es 43 de daño más extracción 41 cuánto tengo 40 40 de ayuno de daño 43 de daño 42 más 11 de extracción 41 40 fuego manejo fuego yo creo que lo voy a poner de este y éste tiene fuego fuego y manejo fuego fuego y daño 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 órale este parece ser que está mejor fuego y daño mira este creo que es el mejor de todos fuego y manejo ya no tengo más y el arco 29 de manejo y 13 de descarga mira vamos a hacerle mejor de daño daño y extracción pero esto es puro manejo 42 de daño 43 de daño extracción oh esto está más padre mira 29 de extracción este no le puedo poner algo más este no estaría mal yo creo que este está mejor este manejo y descarga no tengo otro corrupción 29 manejo y 13 de descarga este está más padre yo creo que así y ya todas mis armas moraditas que tengo ya tan más que perfectas ya ya se atrasó un mes más por hablar de él si oye capaz que para para cuando acabes horizon 2 ya salió breedos de vueltos y antres el manejo es el tiempo que tardas en cargar la flecha ah ok gato ya me voy a mimirte cueme órale choco que descanses que tengas una muy bonita noche ya nos estamos viendo el miércoles gracias por haberte pasado por aquí un ratito ahí nos estamos viendo ahora que viene horas que vienen horas que van cuivo mis furros como les va jajaja como están mis enfermos ya llegó su aspirina jajaja hola multi ¿cómo estás? bienvenido seas al stream ¿qué tal te ha tratado esta bella noche? ¿cómo te fue en tu fin de semana? cuéntamelo ya tenemos armas nuevas somos un nuevo gato katsumara vengo a saludar a un guapo gato hola loki ¿cómo estás? bienvenido seas tú al stream ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? ¿qué tal te ha ido? ¿cómo te trató este bello fin de semana? multi ¿estás vivo? sí ha pasado por aquí hace un rato creo que también estuvo el miércoles en minecraft también es uno de los interesados en jugar minecraft pobre zorro ay no allá hay otro tío le atravesó por las patitas tú tú hoy estás good aloy esta cha 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 ahí está estoy viendo que ahora que cada vez que que les pego así como cuerpo a cuerpo liberan cosas más más valiosas a que si los agarro a flechazos a que tengo que darle la vuelta ¿verdad? ahí está Gatsuma ¿cómo has estado tú? yo he estado bien con algunas cosas locas que me han pasado pero del resto todo bien mi guapo gato ay loquí pues mira yo ando bien y mal bien porque fue un fin de semana largo así que estuvimos padre así llevándola leve un poco la verdad no te voy a mentir estuvo cool pero pues también llevo llevo ahí un pequeño bueno no no es de que llevo un pequeño problema el punto fue de que pues me enfermé de la pancita el fin de semana y pues he estado un poco delicado con la panza he intentado probar así como qué cosas puedo comer y qué no y y se nota luego luego cuando hay algo que me cae pesado entonces ando a base de tecitos y agüita y sanduichitos porque creo que es lo único que no me ha querido ay wey esta es una de esas cosas es lo único que no me ha caído mal en sí a ver creo que esa cosa es de veneno ¿no? no importa oh si le di uy se nota el cambio si si duelen los golpes ahora sí de mis de mis cosas congelé de un solo golpe wow no hombre qué cambia oye y yo aquí desperdiciando un montón de materia no hombre gato dios mío cómo te encanta hacerte la vida de cuadrito digo digo de carne ahora comamos tacos de gatsumar qué cómo que tacos de gatsumar ha hecho multi una una linda y pequeña pollo que guay opia cómo te ha ido hola señor gato hola monito cómo estás bienvenido seáis qué tal cómo te ha tratado esta bella noche espera gato enfermo te envió fuerza así que te recuperes hermoso gatito tierno ay gracias si la verdad si quiero ya recuperarme ya no quiero estar así muriéndome o que cada vez que coma algo que no sea un sándwich me caiga mal ay no está aquí bueno veamos cuántos son son dos tres cuatro cinco ay sabes qué exacto voy a tener más tiempo para eso no le di ¿dónde me están disparando aparte ¿de arriba? ahí está el otro ay me caí no me caí oye hay alguien todavía ¿qué traías tú? apa al arma portador de la muerte dios mío ¿qué pasó compadre? es aquí es este van a subir por acá aló di mi nombre di mi nombre yo quiero tacos pero no de Gatsumara sí oye está antojando los tacos espero gato espero gato enfermo ¿sabes quién me apoya para comer tacos de Gatsumara? nada de sándwiches normales solo sándwich multi yo quiero de muslo oye 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 ya ves como multi quiere comerme quiere matarme quiere comerme no 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 a ver a ver multi creo que el chat te va a empalar a ti se va a ir contra ti si quieres hacerle daño a este bello y hermoso gatito yo no como gatos aunque sea lobo jaja multigamer me acordé de ti hace rato porque en las papas que compré venía agrégalos a tu hamburguesas y sándwiches ay gracias por acordarte de mi gato cuando podamos jugar minecraft quiero tu autorización para borbandear minecraft no 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 porque seguro te vas a empezar a borbandear todas las casitas de la gente así que en el en el pastel chatarra oxidada no manches no yo no quiero hacerte daño si quieres te como pero a besos ay bueno jajaja este caldero es de puros es de puros malotes puedo ver cuantos son uno dos tres está easy easy peasy no lo dispara vengan a mi vengan a mi donde estas jaja alo jajaja yo sería incapaz de lastimarte no sé multi no sé he visto he visto varias veces que quieres hacer boom a las cosas me quieres hacer boom a mi y quieres comer tacos de gatsumara entonces pues no sé no sé me cuesta un poco me cuesta un poco creer que no me quieres hacer daño no sé por qué pero me cuesta un poco de trabajo yo sería incapaz de lastimarte si en efecto wow donde me metí mira ahí hay un cuello largo cuántos son dos por allá uno por allá uno dos tres ok pero acá no hay ninguno no todos vienen por acá chiu 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 no le di donde está oh son un montón eh ya viste se va a esconder hoy se me dio oh no le di le di a ver a ver a ver tú no manches este está más le di a uno que está más lejos mira yo loco ay no le di estoy muy mal a ver a ver chiu ándale muerto me voy a caer no me caí me caí bueno quería bajar al rappel pero no se va a poder no va a poder ser cool solo un montón no oye chiu 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 ahí está muerto gato rambo no tengo tiempo para esto chiu ahí está chiu chiu ahí está uno dónde está el otro chiu 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 chingar no se mueren no se muere dice que si se va a morir paz uy ay gato que te ha pasado te confiaste con los de la entrada ah dios mio no le doy ahí está que no me he disparado chiu 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 ahí estás no necesito gastar esta arma con ustedes ay wey uy wey eso si los prendo en fuego se queman con su tanque que tienen aunque la luz no me deja ver uy wey este tiene tiene uno uno de los malos ahí está no manches sale gato tu puntería está horrible hoy uy te agachan siempre en el mismo ahí está ahí estás aquí estás ah lo lamento pero ustedes entraron primero a ver donde estoy estoy en el cuello largo y están experimentando con el puro cuellito no que le pasa a estas criaturas bestiales chale bueno aquí hay más cosas creo que maté a todos si jugamos minecraft te enseñaré algunas cositas mías de redstone y pues me quisiera hacer de tu equipo hermoso gato sabes tu voz es tan linda que el pétalo de un cerezo no se compara con lo dulce y suave brisa de tu cantar ay gracias loki gracias y una pregunta cuando estará tu vtuber te regalo esta flor aunque ninguna será tan bella como tu porque todos me están echando piropos el día de hoy muchas gracias muchas muchas gracias mis aplausos para don juan multiusos estrechate la mano del poeta poeta loki si 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 gato si tuviera que regalarte algo te regalaría un espejo porque después de este mundo lo más bonito es tu reflejo es día de tirarle piropos al gato si 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 bonito aquí andan puros poetas en el chat por favor ilustranos ilustranos con tu con tu pluma por favor mi estimado bonito tu pluma tan creativa y crítica que multi multi lucky se están aquí peleando en este en ver quien da quien le da el piropo más este más kawaii al gato orale esta bobina de extracción está buena hay otra cosa por aquí no por aquí por aquí no por aquí no por aquí tampoco debe de haber más cosas tanto campamento para que no haya cosas tan padres por cierto para los que no me conozcan soy multi gamer soy furry lgbta pro rey de los piropos multi rey de las explosiones de las explosiones creador del sandwich multi y ayudante de los miembros de furlatan díganme multi jajajaja jajaja esto jajajaja ay dios mío dios mío me van a hacerme sonrojar de más voy a empezar a decir todo el tiempo jajajaja voy a tener que hacer específicamente un emote de sonrojo así tipo animesco de mi vtuber ah por cierto respondiendo a tu pregunta multi yo creo que mi vtuber ya va a estar más que pronto ya terminé casi las texturas ya solamente me falta el pelo el pelito y ya con eso yo creo que ya hago mis últimas pruebas de de unity y yo creo que fácil ya se estrena en dos semanas a lo mucho dos semanas a más tardar más dos semanas ahí lo verán en mi twitter cuando vean el teaser que tengo ahí un poco preparado este es cuando ya van a empezar los preparativos del debut de gatsumara quería esperarme un poco a que tuviera como las cositas nuevas del canal porque aparte del vtuber quiero estrenarle como nuevos este iconografía nuevas cosas como una cortinilla específicamente para el canal quería hacer un montón de cosas nuevas y como en sí rediseñar un poquito el canal sabes para que ya esté más ad hoc al nuevo vtuber que se va a tener aquí pero obviamente pues no he podido hacerlo del todo porque pues he estado trabajando y pues también he estado ocupado con otras cositas pero ya pronto ya pronto se los prometo está más cerca de lo que ustedes creen el estreno de gatsumara yo estoy aquí ya me vieron unos weyes quienes son que me sé son todos sacerdote sectario la barita la barrita de piropos de gato está a punto de reventar sí oye saludos hola de nuevo hola hola con flex cómo estás bienvenido de regreso multigamer vaya que tus versos gentiles llegan a las estrellas martiles de corazón como un retrato pintado el cual el cual pincel cambia este combinaste al ser estrellado y qué bellas palabras de un interior florecido multigamer todo gran proyecto lleva tiempo qué emoción esperar por el nuevo gatsu sí 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 no estoy aquí para pelear por amor del gato mejor mi querido amigo llenemos nuestras palabras lindas y dulces aquellas que lo merecen claro que lo haré la poesía es lo más bonito que tengo para entregar y cada vez que veo y este veo yo nuevo poeta me gusta aún veo un nuevo poeta me gusta la cartera de puntos del pequeño pollo y la mía están ansiosas de vaciarse sí ya vi que están ansiosísimas de vaciarse dios y a mí es donde me ponen ahí como más preocupado porque tengo que ver cómo rayos voy a hacer un traje de mate jajajaja uy no 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 te muevas no te muevas nada más quiero ver qué hay abajo no hay nada uy no puedo caer si me caigo para allá sí no a ver wow todo el campamento acá de estos mens aquí debe de haber algo estoy casi seguro debe de haber algo dime que hay algo no no hay nada me la creí le vamos a echar hasta aguacate Sandy que pequeño que pequeño me adopte con esa cartera tienes razón guapo me encanta mucho tu dulce poesía aunque sea adicto a las explosiones no significa que no sea poesía sí 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 es cierto tienes toda la razón multi propongo viernes de freestyle en el discord para que Loki y multi se echen sus mejores versos y les chasquemos todos fancies sí 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 a mí igual mi querido amigo mejor expresemos nuestras lindas palabras al sol gatsu uy esas como esas noches de poesías así de super indies así con jazz y toda música de fondo y en vez de en vez de aplaudir están chasqueando los dedos así como en la película de Goofy ay va super halo super halo claro si quiere multi Loki estaría padre un freestyle de poesía y todos chasqueando no hombre estaría increíble estaría increíble oh sí esas palabras me deleitan un montón ah no no podría decir un montón porque eso es de nacos a ver no es fancy no es fancy tiene que ser esas palabras me llenan mi corazón de tanto entusiasmo al revelar tus intenciones una cosa así oh Dios mío oh Dios mío estaría muy bueno claro si quieren claro que si quieren ya no hay nada exacto como la película de Goofy sí 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 eso no era parte del trato pero me agrada chica pequeña y dulce pollo que tendría pero tendría que ver todos con boinas y vino y sus bigotes así todos este todos enchinados está bien pequeño pero yo confío que los michipuntos serán el nuevo bitcoin ojalá fueran los nuevos bitcoin porque yo tengo infinitos serían infinitamente millonario hagamos todos posible eso que la bitcoin sea la nueva que los michipuntos sean los nuevos bitcoins a ver quién va a ser ahora el jefe de este nivel no hay nada ya ay no hay jefe son puros de estos mundos no sí ay oh sí ya llegó katsumara está aquí oh no ya me vio ah chica no se puede oh estás kill oh a ver portador de la muerte faltan más personas no ya las maté a todas que triste que anticlimático que se supone que había aquí un caldero saboteado por todos los monos aquí malos supongo que antes de hacer cualquier cosa necesito necesito recolectar todo lo que vea por aquí gato emprendedor del mundo se pone a comprar campañas compañías despiadadamente disculpe pequeño pollo imagina que tú fueras manteca y yo fuera arroz mira que buena sopa haríamos los dos mira también le está tocando a los mods no sería es una especie de soborno don't mind don't mind ah no puedo pasar para acá ok andan románticos por aquí si aquí multi multi lucky se agarraron a una pelea de piropos a ver quien quien destruía el corazón de alguien bueno no destruía derretía más bien dicho el corazón de alguien cuando me darás mod gatsu cuando tú me des mod con flist pensaré darte mod aquí pero si no me das mod pues no así no se puede hombre así no se puede es mutuo o es nada aparte los mods tengo un requisito de los mods y es de que todos los mods que están aquí tienen que por lo menos estar activos en el chat lo cual la mayoría o por lo menos los que tengo ahorita de mods son los que han estado presentes básicamente desde que se inició el stream un cuerpo estelar que dio calor a la par en una danza sin fin se quedó para estar con movimientos románticos se unió sin cesar sin cesar a un cometa sin más claro guapo aquí tienes un don juan te lo doy cuando te vea pues si a ver podría ser pero pues necesitaría porque la verdad los mods si los necesito que estén más presentes claro está pero una vez que vea que todos los mods o sea por ejemplo pequeño apoyo y sandy se han ganado el mod por eso porque me han ayudado y siempre están presentes hasta inclusive cuando están los bots pues siempre me decían gato hay un bot ahí elimínalo entonces ya mejor decidí darles a ellos el mod yo solo me sé el de la paloma registro central eche ocho nueve tres defender el núcleo ahí vienen weyes acá chave bueno dónde están ouch brinco y se cayó aquí hay otro hay una máquina de máquinas disparale él tiene otra arma aquí tienes otra arma aquí tienes otra arma hasta mi play no puede con tanta gente ahí no ahí está que me sé compadre bueno es que estoy ciego ya son todos mira nomás la masacre que hicimos acá eh para que no me den nada no chafa 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 ay wey cuantos se quedaron aquí dios mio cuantos se quedaron aquí mira ipa ipa i i i i yo te ay yo te ayudo con mi amistad ay el complex como porque una torre tan existe este torre tan existe ahí a qué te refieres complex yo no estuve desde que iniciaste pero bendita la noche del 14 de febrero que en mi aburrimiento en twitch me consiguió un milagro de conocerte ay si muchas gracias andy conmigo irás mientras proyecte a su madre scolpilo que arde de tus ojos un misterio virgen esquiva y compañera no se si es odio o es amor la lumbre inagotable de tu alia negra como irás mientras proyecte sombra a mi cuerpo y que de a mi sandalia arena y que de a mi sandalia arena eres la sed o el agua en mi camino dime virgen esquiva y compañera no manches como como por qué una torreta existe ahí ah es que es un mundo post apocalíptico este complex ahorita te explico te doy un resumen si es que no sabes que que es el juego o de qué se trata esta torreta es de una máquina del pasado que unos sujetos desenterraron en efecto multipueta vaya sabes sabes me gustó ese detalle que tienes me gustó si ay gracias andy hola muchas gracias también me fascinó y me gustan tus bellas palabras si oye no baches aquí se aquí se están echando un montón de piropo y todo aquí hay labia aquí hay labia mira complex si quieres te explico rápido de qué tratamos este juego este juego horizon es un juego post apocalíptico no se supone que tú vives en un mundo imagínate como en el 3000 algo no una cosa así o más más allá como en el 5000 algo se supone que las humanos fueron tan tan desarrollados que en algún punto hicieron pues máquinas autónomas que se podían curar que se podían regenerar y podían hacer de todo básicamente no y pues eran obviamente armas de guerra lo cual pues volvió un pequeño problema porque porque la la inteligencia artificial que controlaba todas esas máquinas de guerra creadas por los humanos pues simplemente se volvió pues más inteligente que los humanos y se volvió como pues rebelde en ese aspecto y empezó a a ir en contra de los humanos empezaba a atacar gente empezaba a tomar posesión del mundo bla 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 y como obviamente el combustible que ellos consumían era biomasa o sea acá cualquier cosa ser vivo como plantas este animales humanos etcétera pues obviamente es lo que usaban para hacer su combustible porque pues podían ser sustentables podían hacer un montón de cosas siempre y cuando tuvieran pues disposición de biomasa y pues digamos que los humanos quisieron pues detener toda la destrucción que había y pues simplemente intentaron hacer como un proyecto que se llamaba de de Zero Dawn el proyecto Zero Dawn que era el proyecto que iba a salvar a la humanidad y cuál era el proyecto unos creían que era un proyecto que iba a hackear a la AI que estaba controlando a todos los robots y que simplemente iba iba a detenerlos pero la verdad el verdadero proyecto de que no podían detener a la AI los robots eran tan eficientes y tan destructivos que cualquier humano que intentara ponersele enfrente pues terminaba muerto no entonces en vez de agarrar y destruir todo o bueno pues que todo valiera madres este intentaron pues básicamente hacer un plan B en el decir está bien las máquinas que ganen no podemos hacer nada en contra de ellas así que nos tienen que ganar no importa no importa lo que pase y algo más tengo que hacer no importa lo que pase nos tienen que ganar y pues ya ni modo no lo intentamos entonces hacen una AI que básicamente la llaman Gaia y que tiene a sus 8 AI ayudantes que son pues básicamente como dioses ADES, PROMETEUS, NEFES, EFESTUS y todos esos bla, sabes no ¿Para qué? para que hagan un proyecto de creación de vida desde cero saben que el mundo se va a acabar saben que las máquinas van a consumir todo así que van a esperar a que consuman todo hacen como unos bunkers enterrados en la tierra que no pueden detectar las máquinas y simplemente esperan a que las máquinas se vayan sin combustible se quedan sin combustible así de sencillo una vez que se quedan sin combustible la máquina o el AI de Gaia empieza a despertar por así decirlo y una vez que despierta empieza a ver ah ok ya acabó todo vamos a empezar a terraformar nuevamente la tierra ¿ya viste? este se quedó ahí es como ese que se está convulsionando ahí medio dejó de convulsionarse no, no dejó de convulsionarse bueno, no importa ¿qué tengo que hacer, eh? ah, tengo que llegar allá arriba creo que tengo que llegar allá arriba no estoy del todo seguro en esta mente había gente que empezaba a llegar por acá ah, mira, ahí hay una rampita ¿para qué me hago bolas? no sé nada, así que te lo agradecería thank you, that's a error en la Matrix yo vivo en el mundo de los furros de juegos de amor y de boom, explosiones y se congeló en el tiempo sí, básicamente lo que hace la AI como dice Sandy es de que se congela en el tiempo o bueno, básicamente se pone a dormir bla, espera que las máquinas ya no tengan nada que consumir se mueran o bueno, se pongan como en modo invernación y pues ya no puedan seguir consumiendo más biomasa etcétera y pues al final eso es lo que hacen y Gaia eso es lo que termina haciendo destruir todo destruyen empieza a crear como sus propias máquinas para empezar a terraformar la tierra y empezar a hacer cosas diferentes que es básicamente pues intentar regresar la vida a la tierra como tienen el ADN de todo de plantas de animales y de los mismos humanos pues es lo que les está ayudando a volver a regresar a la tierra ouch, me caí no vi cómo se murió no vi cómo se murió ah, ya vi vengase ¿para qué estoy gastando estas flechas de fuego si no se va a volver a prender el juego? vente vente, pequeño ven, ven, ven ya te vi peekaboo pa ándale, ya me viste ¿qué pasó? te caíste te ayudo ahí está bueno, ¿en qué me quedé? perdóname tienes que buscar una serie me recuerda a la trama de Matrix cuando los humanos destruyeron su fuente de energía que era el sol las máquinas esclavizaron a los humanos para usarlos como fuente de energía qué loco sí, sí, sí pero pues en este caso la fuente de energía no era el sol en sí era la biomasa creo que en sí como que no podían alimentarse del sol o no sé simplemente dijeron no, vamos a copiar la Matrix y ya y pues dijeron que tenía que hacer toda la vida en la tierra lo que tenían que usar como combustible lo cual no está mal la verdad está muy padre pero pues sí entonces das de cuenta que en el juego pues conforme vas viendo en Horizon pues estás viendo que toda la gente pues estaba como pues renaciendo otra vez estaban viviendo y todo pero pues obviamente te das cuenta poco a poco de que algo no está bien dice cómo es que una civilización tan avanzada y que quería terraformar todo y regresar a los humanos a la vida no pudo al final hacer pues lo que querían hacer ¿no? qué fue lo que cambió qué fue lo que pasó con el proyecto Horizon ¿no? como por qué por qué no pudieron hacer como todas esas cositas y después te das cuenta de que todas las cositas que estabas viendo pues simplemente hubo una persona o un par de personas que básicamente dijeron ah ¿sabes qué? sería muy divertido este hacer que la gente encuentre su propio modo básicamente su propio modo es como como que su propio modo sí, sí, sí que encuentren su propia su propio modo de vida y que no tengan que básicamente este depender de nuestro pasado de nuestros pecados así que empiecen así desde cero ¿no? y es como de ah otra vez entonces básicamente los humanos regresan o sea tienen el el habla que sería pues el inglés pero pues regresan básicamente como a los a la prehistoria o sea todos están viviendo en tribus le rezan a las dioses sacrifican gente o sea regresan como a lo primitivo básicamente y es porque te das cuenta que una persona se le hizo increíblemente buena idea agarrar y destruir simplemente la máquina o el AI que era básicamente la biblioteca la biblioteca de los humanos en el que tenían todo el conocimiento que habían recopilado durante todos esos años todo ese conocimiento así lo mandaron al así sin más dijeron ¿sabes qué? no tienen que estar viviendo lo que nosotros vivimos y lo mandaron al diablo y lo mataron mataron a la AI y todo el conocimiento de los humanos avanzados que hicieron todos estos mecanismos esta cueva que hace armas esta cueva que hace todo este tipo de cosas o no que hace robots que hace todo pues simplemente ahí quedó y es por eso que pues tienes cosas y cada AI que tenía Gaia o bueno que tiene Gaia o no tenía si tenía Gaia pues hacía un trabajo en específico por ejemplo unas unas eran encargadas de hacer simplemente las máquinas que iban a terraformar la tierra otro era encargado de cuidar a los humanos el otro era encargado del conocimiento de los humanos etcétera 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 ¿sabes? y el malo de este juego de este Horizon es el que se llama Hades que es el encargado de destruir la vida en caso de que salga mal en caso de que no se cumplan las expectativas o que se vuelvan a activar las máquinas etcétera ¿sabes? ese era el trabajo de Hades y tenía que despertarse y cuando viera que Gaia no había podido hacer la vida como debía pues Hades era el encargado de destruirla y Gaia tenía que volver a empezar otra vez a hacer la vida en la tierra pero pues ahora Hades ya se volvió malo lo corrompió un virus que creemos que el virus es como una señal que le llegó aparte que creemos que es una señal bueno yo creo yo creo que es una señal de las máquinas la cual lo corrompió e hizo que empezara a hacer un montón de tonterías y así entonces ha sido un desmadre si oye Gatsu te debo una guapo un guapo gato por haberte encontrado este año que por cierto tengo una sorpresa uh a ver este mes de julio cumple años en serio Loki cumples años no manches está interesante la trama está increíble la trama con Flays a ver ya vi que yo me perdí un par de tienes que buscar una trama me recuerda la trama ah si siempre he dicho que desde la experiencia de la vida de uno como ser humano es donde realmente no hace la inspiración para crear aquello que llamo arte sin siquiera saber que el significado tiene guapo vaya vaya Loki quiereme día quiereme día quiereme noche y madrugada en la ventana abierta si me quieres no me recortes quiereme toda o no me quieras por que dice o no me o no me quieras por tus ojos verdes yo me perdería o no me quieras ah no me quieras punto por mis ojos por tus ojos verdes yo me perdería sirena de aquellas de aquellas que Ulises sagas amaba y temía por tus ojos verdes yo me perdería por tus ojos verdes en la en lo que fugas brillar suele a veces la melancolía por tus ojos verdes tan llenos de paz misteriosos como la esperanza mía me enamoré una vez amor un error fatal uno que se destruye con facilidad a veces tengo ganas de ser cursi por decir la la amo a usted con locura a veces tengo ganas de ser tonto para gritarla quiero tanto si este mes de julio cumpleaños rip apolo si apolo era la de la biblioteca de los humanos a veces tengo ganas de estar muerto para sentir bajo la tierra húmeda de mis jugos que me crece una flor está una flor rompiéndome del pecho una flor y decir esta flor para usted multigamer gente envidiosa ese vato que tuvo la idea si la neta si te la recibo maldito Ted Faro por su culpa siglos de conocimiento se perdieron en efecto Ted Faro Ted Faro fue como el malo ahorita el malo que destruyó apolo y fue como de ah si adios seguro es amigo de pequeño pollo hasta en japonés y en español oh ya llegué ah ya salí mira hay gente oh puedo llegar arriba mira no ya no había visto que había algo arriba ato ato en japonés y en español se llama corazón siempre pienso en decirte estas cosas a alguien que quiero mucho de ahí me inspiro ya lo sabrás gato pronto descubrirás la verdad tras esa señal cuando te aventures en el 2 está bien ya tengo que jugar más el 2 ah cabrón los maté a todos no me digas que no es el único dónde vas compa ay ya me pegó siguen estando más personas aquí a ver dónde salen tantos todo un palazo así aquí estoy quién me quería ver quién me está buscando no aquí estoy aquí estoy aquí estoy a ver ah claro que sí a wilson no ahí está hay que agarrer bobina de daño y esquilas de metal ok dónde está te ofrezco entre racimos verdes gajos y rosas mi corazón ingenuo a tu bondad se humilla no quiero destrozarlo tus manos cariñosas tus ojos regocijen vida diva sencilla no manches muchas gracias digo lo tuyo ayúdame gato ya me sentí romeo recuerda multi recuerda los boom son geniales que tiene que te sientas romeo multi está bien ser romeo es bonito también ves estás estás ganándote a loki ahora le estás derritiendo su cora no está viendo dónde está dónde está ahí está abajo ah caray vale dónde vas compa dónde vas se te quería agarrar ahí estás ándele perdóname perdóname siempre te rompo las piernas dónde está ahí está cómo de que no ahí está cómo de que no oye gatsu todos los del chat invitados están a mi fiesta de cumpleaños con regocijos y buenos momentos habrán fiesta de cumpleaños ya casi para mí a verlo aquí qué día es tu día de cumpleaños o sea qué día es ya me dijiste que hoy culo pero qué bueno hoy no pero este mes pero qué día si nos vas a invitar con gusto vamos pero pues para saber qué día es para ver para hacer para hacer tiempo y ya está ya está muerto compa solo no le han avisado mira no le di está muerto el 31 de julio en serio party rock hard como dicen en el león de madagascar hora de alocarnos pero si voy con mi traje furry porque nadie puede ver mi cara esa es la regla de los furries vtubers no pueden mostrar su cara en efecto en efecto está bien está bien si ya tiene a poco tienes un fursuit multigamer porque no no lo no lo puedo hackear este creo que no pero tengo aquí para allá puedo colgar por allá si no es para bajar rápido te explico mi nombre si gatsu muestra su cara yo lo haré no 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 el face reveal no ups perdón te maté ah se están peleando con alguien ah no se están peleando con ah con máquinas tengo que pasar una disculpa también una disculpa otra disculpa ay no mataron a todos una disculpa una disculpa a ver si tengo un traje furry pero no se burlen porque es rosita ay a ver yo lo quiero ver yo no lo he visto yo no sabía que tenías un traje furry muerto quemado quemado puedo jugarle quemado 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 para siempre quemado quemado te mataron te mataron te mataron que Déjenme Claro Si la atinas Gatsumara, estaría increíble Boom Como le haría multi Como mi apodo me gané esto Porque cada rato lo escribía Poemas a cada streamer y gracias a ella Conocía a mucha gente de VRChat Importante, si alguien que me abrió los ojos A causa de todo ello, me dio el nombre Que ves guapo, ah en serio Para mi cumpleaños Falta mucho porque es en septiembre Eso está genial No te preocupes mi querido amigo, es lindo En cierto modo mi nombre es muy humillante ¿Por qué? Un fósil está cool ¿Y qué importa el color? Debe ser genial y grandioso tenerlos Tienes razón, aunque si me costó un dineral 3.869 dólares A su madre Si es un montón Oye multi Y no lo he visto, a ver Mándame una foto multi Yo si quiero ver el full suite A mi me fascinan los full suites Si algo que tengo en mi cuenta Que sigo aparte de artistas Tanto animadores como 3D Son full suites Creo que el 70% de mi cuenta de Twitter Son full suites Oh, se están peleando Dame tu arma Gracias Ya sé que voy a hacer En vez de De empezar a hacer esto Ahí está Vamos a hacer que se Quemen todos No, ese no es Ahí está No, ese no es Se murió No, se cayó Ah, no No manches Si no hubieran estado las máquinas Me hubieran matado aquí Todos, mira Las ametralladoras Eran 3 ametralladoras No, hombre Si me hubieran dado aquí Súper feo Otra ametralladora Ah, mira Este tiene otra cosa A ver Ah, cristal Estos dos No me dieron gran cosa Mira Este también Chapón, chapón Me hubieran comprado un carro Sin apaches Es lo que dicen luego El chiste de los pursuits Tienen un Este Tienen un Este Este Un enganche de un coche O hay algunos Que si de plano Cuestan más que un coche Y si es como de Dios mío Son muy caros Y este hobby Se puede volver tan caro Como uno quisiera Es como cualquier coleccionista De que puede comprar algo Que tal vez Tú lo ves Y dices Tiene un valor Así como Tal vez para ti No tiene ningún valor Pero para la persona Que lo tiene Es como lo más importante ¿No? Es como de Si le dijeron Que valía 10 mil dólares Lo valen Y lo pagan Obviamente Claro gato Te mando una foto Cuando Cuando entré a la comunidad Hay una cosa Que hasta el día de hoy Me gusta Ver las furzonas Todas ellas en general Son creativas Pequeños detalles Que cambian la ecuación Y hacen uno nuevo Me gusta mucho Si La verdad Si Yo también aplaudo Mucho eso La creación de personajes En cuanto al Furry fandom Se refiere Es increíblemente basta Y eso lo vuelve Demasiado diverso Y padre Que me fascina mucho La verdad Ya nada más me falta Ya completé este ¿No? Completado Si Caldero Si El caldero Z Y entonces ya nada más Me falta este ¿No? Es el último caldero Que queda ¿No? Ir a los pedernales Riscosos ¿Eso para qué es ¿O qué? ¿Qué es esa misión? Olín no solo Le suplicó a él Por su vida Sino también Para su familia Hecha prisioneras Por los eclipses Ah Mira ¿Esa de dónde es? Mandados Colateral Fuera de la forja Ah Ok 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 Cualquier hobby Puede volverse tan caro Como la persona quiera En efecto Si los furros Somos muy lindos Venga Dame un abrazo Peludo Para demostrártelo Claro que sí Abrázame Abrázame Yo la verdad No sé Multi Si tú vas a ir A la confuror Yo quiero ir La verdad A la confuror Pero creo que Viendo la situación Financiera Y del estado De mi furros Yo creo que tal vez No vaya a ir A confuror Este año Sino hasta el siguiente Ahora sí que Yo creo que voy a tener Que esperarme No comer ansias Y pues Ni modo Dejarlo para la próxima Porque la verdad Sí estaría muy padre Ir Pero pues no creo Que vaya a poder ir Se está volviendo Muy complicado Ay mira Creo que esta es La más cercana Vamos Así es Es el último caldero Listo Te mando foto Gatito Órale Perfecto Multi Yo también Ya pedí Mi furtuit Bueno Más bien dicho Llevo un rato Ya que había pedido Mi furtuit Y entre Muchas cosas Que han pasado En la vida Pues digamos Que se ha ido Atrasando un poco Hasta el punto De que pues No me lo han llegado A entregar todavía Ya pronto Me lo van a dar Ya no va a haber Tanto problema En ese aspecto Pero pues Pues sí fue Fue una Espera bastante larga Diría yo Si tú no vas Si tú no iré Ay ¿Por qué Multi? No seas así Ve Diviértete Con los de Furlatan De seguro Yo sé que van a ir Varios de Furlatan Para allá Y yo creo Y yo creo que también Los quieres conocer Cierto Es en México Yo estoy en Colombia Sí Con furor es mexicana Con furor es Creo que la única De momento La única convención Mexicana De furres Grandes Grandes Grande Así que Es en Guadalajara No es en la ciudad De México Como muchos creerían Es en Guadalajara Y es en la capital Así que Sí está Sí está Sí está lejillo Sí está lejillo Mira vamos primero Tengo que ir A una fogata Más cercana Vamos primero A esta fogata Primero necesito Un caballo Para no perder Tanto tiempo Venga Ándale Mi corcel Véngase 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 pa'cá Bueno es verdad Sí quiero conocerlos Pero también quiero verte a ti Sí Yo lo sé Yo lo sé Prometo ir a con furor Prometo Prometo ir A con furor Pero No será Este año Yo creo Depende mucho Qué es lo que pase Este mes Si este mes Me dicen que me entregan Mi furcit Yo creo que sí voy a ver Cómo hacerle Para llegar allá Pero si no me lo entregan Pues yo creo que sí Te la voy a deber Te la voy a deber Este Multi Y a todos los que me dijeron Que querían verme A ver Listo Ahora dónde vamos ¿A dónde vamos tío? Uf Hasta allá ¿Qué es esta misión? Estamos muy cerca Si esa es la familia Del duque Que salvé Yo creo que la voy a hacer después Pero no abro Taca, 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 taca Taca, taca, taca Vente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aparecen los animales Como que caen del cielo Así No, no, espera No me has cargado todo Y de repente Se suben así Aparecen Ah, mira Aquí hay una fogata Wow Esas máquinas No manches Espérate Pero no estoy cerca, ¿verdad? No Tengo Necesito mi caballo Vente caballo Vente caballo Me pregunto ¿Por qué acá en Colombia No habrán convenciones De este estilo? Pues mira Lo que Yo creo que es porque La comunidad ¿A qué no está fogata? ¿Qué pedo? Yo creo que en sí La comunidad Burry tal vez de Colombia No es tan grande Comparada como con la de México Y es por eso que Hacer una convención Pues tal vez no sea algo Como muy sustentable O algo que Que valga Mucho la pena Como para los organizadores ¿No? Básicamente Pégale Paz Uy, lo desnucó Pégale otra vez Lo lamento Lo lamento Compa Hola Espera 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 Ojo caballo Ojo Órale Tengo que bajar Dios mío Ya ni modo Ya ni modo Líquido Flowing through this pipe Ah, este es el pipe Ok Tac, tac, tac Mira, ahí hay fogatas Alguien ya estuvo aquí, tío Venga Tiene lógica Espero, gato No encuentro mis patitas peludas Jajajaja Está bien, multiv... No tienes que tomarte una foto Ahorita, ahorita Per se Pero puedes, este... Uy Esta misión me va a hacer Un montón de desmadres ¿Dónde está? Esa está, ¿no? Ya No tienes que tomarte una foto Ahorita Para ponerte todo tu traje Y así Pero... Si ya tienes una foto anterior Con esa es más que suficiente Lo que Por cierto Ya ni sé Tu traje es completo ¿O es parcial? ¿Será como la otra? ¿Tendrá también aquí una Como malos Aquí presentes? ¿O serán de esas gentes Que era como de ¡Oh, sí! Oh, mira una máquina Me falta una cosa Es parcial Jeje Me falta una cosa Ah, está bien Está bien No te preocupes No te preocupes Ay, güey Ay, no Ups Perdón, me exalté Aquí ya no hay nada No Ah, caray Ah, me tengo que ir En contracorriente Ya vi Yo bien, güey Me tiré Ok Ojo Como de que no Como de que no Caray En fin Les mando a ustedes Saludos desde Colombia Guapos A ustedes lindos Mexicanos Ay, sí Gracias, Loki Espero que también En Colombia Puedas encontrar Que sea una pequeña Convención O reunión De furros Igual y así También puedes Conocer más El fandom Que te rodea Si no En ese caso Pues igual Y algún día Si te animas A viajar Aquí a México O si tienes Más furros Conocidos Acá también En México Pues haría Estaría Como Increíble Y así También conocer A este Fandom Latinoamericano Porque Tengo entendido Que en Confuror Van varias personas No solamente De México Sino de otros Países de Latinoamérica Para conocer También a la comunidad Latina Que se reúne Ahí en México Que a todos los años Sería Confuror Creo yo Si lo quieres comparar Con algo Es como El antrocomfero De Latinoamérica De momento La parte de la panza Tengo las patitas La parte de la panza Tengo las patitas La cabeza Y los pies Y la colita Si te disparas Del centro Al centro de la rueda Cambia de dirección Ah en serio Que wey Y yo Y yo ahí Verte sería un sueño Guapo Si Ah no Esta si es normal Como todas las otras Será que hoy Será gato Rambo O será Gato Gracias Andy Por el consejo Ah mira Hay un tigre De esos Pero esa cosa La tengo que agarrar Ah si La tengo que agarrar Oye Cruzó El campo de fuerza Que onda Ah si Como es No me vio. Ay, lo disparé al piso. Ahí estás. Torreta para que no me haga daño. Y esto también. No. Mala máquina. Ahí está. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. De hecho, he pensado en visitarte a ti, Gatsumara. Verte sería genial. Sí, podría ser genial. En Confuror sería wow. Pues si quieres, mira. Lo que podríamos hacer hasta cierto punto podríamos ir como todos a Confuror. Ahí conocernos, tener una experiencia de furros. Ahí pues también hacer como un pequeño meet and greet si quieren. Allá en la Confuror. No sé si sea este año. Tendría mejor. Lo que sí podría asegurarles tendría que ser el siguiente año. Si el siguiente, mira, el siguiente año, súper sí, súper asegurado, hacemos un pequeño meet and greet ahí de furros en Confuror. Si gustan. Y ya ahí me pueden ver. Estamos ahí chileando. Ven mi Fursuit y todo. Y estaría, pues, increíble, ¿no? Pero sí intentaría, pues, como que mantener mi cara encubierto. O si me ven ya sin el traje y todo, pues sí, por favor, no publiquen fotos ni nada. Porque la verdad, sí quiero mantener como este perfil, pues, aparte como en incógnita, ¿no? ¿Sabes? También por lo mismo de que si soy un VTuber no quiero que todo el mundo conozca cómo me veo. Para eso hice un VTuber. Para evitar como eso. Tener un anonimato hasta cierto punto, ¿no? Yo hace mucho le digo a Gatsu cuántos beats para que muestre su cara. Y el Nudes, el bar, me regaño. Fue cuando te conocí. ¿Recuerdas, Gato? Sí, sí me acuerdo. Veniste en un raid de Nudes. Me acuerdo bastante bien. Me acuerdo bastante bien. Yo me acuerdo, o sea, la verdad aprecio muchísimo que mucha gente que ha llegado aquí al canal. De forma de raids o por forma de descubrimiento, random, lo que sea. Y si han quedado, la verdad los agradezco un montón. Porque sí, sí es ver que la gente se queda, es muy bonito, la verdad. A mí me agrada un montón eso de ver que la gente, pues, sí se está quedando al final, ¿no? Gatsumara, entendible. Sí, sí, sí. Te presto mi traje si quieres, Gatsumara. No, no te preocupes, Multi. Yo para ese entonces ya voy a tener el mío. Así que ya podemos tener fotos de Fursuit inclusive. Ah, mira, pude haber caminado por aquí. Aunque no sé si llegaba. Ah, quiere llorar, quiere llorar. Sí. ¿Por qué quiero llorar? Ahora, ¿por qué me estás bulleando, pequeño pollo? No, pero la verdad sí, sí ha sido muy padre ver que también hay gente que sí se ha llegado acá. O sea, pues, gente como en sí que no me conoce en la vida real. Y que simplemente ve el contenido y dice, ah, sí, la neta sí está padre. O sea, la verdad lo agradezco un montón. Ay, le di en la cholla. Habrá otra máquina por aquí. Sí, se escucha otra máquina. Párate, 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 párate. Ándale. Ay, no. Sí, bueno. Pa. Ándale. En punto, ¿eh? En punto. Vrbi, voy por agüita. Dale. Llegaré al día que seas top streamer vtuber para llorar todo ese de la nostalgia. Uy, todos vayan y tomen agüita. A canjear de hidratación. Sí, sí, sí. No estaría mal. Yo ya no tengo agüita. A ver, tengo que ir por agüita. A ver, voy por agüita rápido. Ahorita vengo. A ver, voy por agüita. 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 Ya regresé He regresado Si no hay soda, solo leche Y si no hay leche Entonces si agua Nada de agua, solo jugo Si no hay jugo, solo soda Lo que encarga la hidratación Y estira, no manches, voy a tener que Zamparme más agüita Si tengo soda, si tengo soda Este multi, ahora si Pero pequeño pollo dijo Agüita Así que agüita será Ya estiré Más agüita, listo Ups Más agüita, listo ¡Ale di! ¡Ay no! ¡Un pollo! ¿Cuántas máquinas son? ¡Tres más! Ahí está. Un intercambio de daño. Ese trade sí lo consigo. Sí, me lo tomo. Sí, me lo tomo. ¡Huele! ¡Huele a pollo frito! ¡Dios mío! ¡No, no, no! Mis vecinos están comiendo sabroso hoy. O bueno, cenando más bien dicho. ¡Ajá! ¡Hola! ¡Y adiós! No, no voy a poder ir para allá. Tengo que ir para allá. ¡Claro! RIP los riñones multigamers. Sí, sí, sí. Soy más duro que la verdura, pero la verdad sigue siendo dura. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tienes suerte, gato! Encontré una foto de mi traje que me tomé hace mucho. Hace mucho. Te la mandaré. Va, perfecto. Me gusta este chat. Estar con ustedes guapos y guapas son geniales, los TQM. ¡Ah! ¡También los que te queremos mucho, Loki! No, aquí es donde está todo lo que son la combustible de las máquinas. La biomasa. Sí, es como un corazón, literal. ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya controlé todo? ¿No? ¿No? ¿Hay otra cosa que tengo que controlar? No me digas que tengo que ir a controlar otra cosa. ¿Hay algo más que me hace falta? No. Igual tengo que escalar eso. ¿A dónde me llevará eso, eh? Ah, creo que sí tengo que tomar eso. Ah, creo que sí tengo que tomar eso. Subo Oye guapo y gente hermosa de este chat Me tendré que ir a mimir, mi cabeza está con C, con cansancio Ah, está bien Loki, y el cuerpo lo pide Está bien, descansale Loki Pero tú te me cuidas mucho Loki, también Descansa y buenas noches, ándale Loki Pues que tengas mucha Que tengas muy bonita noche Espero que tu inicio de semana Sea muy bonito Loki, gracias por haberte pasado Por aquí, como siempre ya sabes Se agradece un montón tu presencia Y tus increíbles poemas Espero que descanses rico Que ya no te dola la cabeza el día de mañana Y pues nos estaremos viendo hasta el miércoles ¿Vale? Descansa y cuídate mucho Nos estamos viendo Loki, que tengas una muy bonita noche Ay, qué anticlimático Me va a dejar hasta acá Casi sonidos Feliz Más Descansa y Más 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 Pon Más Más D Más 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 Como que está roto, ¿no? Sí se parece que está como roto Ya no sé qué más hacer aquí, ¿eh? Como que me perdí ¡Hola! ¡Hola, Tamur! ¿Cómo estás? Bienvenido Oye, gato Cuando entro aquí siempre se me olvidan mis días tristes Te agradezco de corazón haberte encontrado, guapo streamer Ay, gracias, Loki No, pues qué bueno que este stream te está ayudando Por lo menos a tener una muy bonita noche Así que muchas gracias Agradece mucho que estés aquí apoyando Creo que vengo de aquí, ¿no? No, creo que esto es nuevo Sí, me acordaría Si viniera de por aquí ¿O sí? No, sí, sí, sí vengo de aquí Porque aquí mate a los robots Los robots Men, me jinxéaste mi PC No jala el driver de audio Realtek Es en serio ¿Por qué? Chécalo Luego también es una cosa de Windows Igual y eso puede ser como el verdadero motivo Instálale así como el driver que tiene tu motherboard De Realtek O bueno, también ve que sea ese Y pues ya con eso Es más que suficiente No debería de tener ningún otro problema Un dulce y cálido sueño Me gusta eso Sí, Loki Ya te mando foto, gatito Lucky Kid Igual a mí me gusta mucho eso Descansa pequeño Órale A ver Ahí espero tu foto Tu fotillo La puedes inclusive poner ahí en En el server Si quieres ahí que la Que la gente también lo vea Ahí lo puedes poner en el server Lucky Me pregunto si tenemos como una sección Para esas cosas El foco sirve para volar Dicen unos Este men Lo puedes poner como en arte furro O self-work Yo creo que ahí lo podrías poner Fotos de full suites Lo bueno es que tengo la interfaz de audio Pero sigo checando Ah, que raro Según yo Luego Windows Como que echa a perder un poco los audios Es el Windows 11 Porque detecta muchas Entradas de audio Y como que se Se le pierden Así que puedes ahí también checar Mi estimado Ah, caray No sé dónde estoy Regresé, mira Regresé aquí Yo no sé dónde estoy Porque vengo de ahí A menos de que tenga que... El robo ¿Girar de otra manera esto? No, porque de aquí vengo, ¿no? Eh... De aquí Ir para acá No, pero de aquí vengo, ¿no? Ah, caray Esto es otra cosa, creo Sí, no, de aquí vengo Lo bueno es que tengo... Bueno, pero no hablemos de esa clase de foco Ah, no Eso no enfoca mi aprobación Sí, ya le moví por todos lados Afortunadamente el Armory Crate de Asus Detecta que el driver es otro Voy a ver qué pasa Gato, si algún día nos vemos Te invito a un sándwich multi Va Va Acepto ese sándwich multi Espero, espero nada más Que mi estómago no esté de reina Como normalmente ha estado Y así Con gusto Nos echamos un sándwich multi Ay, me encanta que si se cuelga mucho Le duelen las manitas 10 de 10 Caldero Raw Atravesa la cámara de pensamiento del hombre Busca el núcleo del caldero Por ahí este Va con alta velocidad Ya no hay nada Más que medicina Yo lo conozco Yo lo como todos los días ¿En serio comes todos los días Tu sándwich multi? Algo No lo sé No lo sé multi Parece bastante sauce Parece bastante sauce Eso Eso es lo que necesito ir Ahí está A ver multi Recuérdame Cómo haces tu sándwich Recuérdame los ingredientes De tu sándwich Por No sé Se me hace Se me hace muy interesante Ver que tú todos los días Comas el sándwich multi Cuando según yo El sándwich multi Es como bastante pesadón Según yo Igual yo puedo estar equivocado Igual yo no es pesado Igual yo no es pesado Para los gatos ¿Qué onda? ¿Cómo bajo? ¿Puedo rapelear? No me quiero dar en la madre ¿Cómo bajo? No hay nada para bajar Espérame Voy a mi oficina Espera gato Iré a mi oficina A trabajar Espérame Voy a mi oficina Ok Ve a tu oficina Multi Ve a tu oficina Aviéntate Es agua Es agua Conste En Sandy Confiamos Nuestro salvador Y doctorado En Horizon Oh si es agua No parecía agua Parecía un vacío Ah mira Están todos los reflejos Del agua Mira como no me doy cuenta Listo Listo ¿Qué es? Ah es un cocodrilo Va a estar fácil Va a estar fácil Eso ya los he visto Ah caray Este si es a rapper Va al baño Ah ya me vio Si No Me clipe Me clipe No Mira cuánto daño Recibido Su madre No se vale Bueno lo bueno Es que este traje Me recupera la vida Así que no tengo Ningún inconveniente Voy a esperar Que me cure todo Y después voy a abrir Esta mágica Mágica torre Autosabotaje Si Oye no manches Solgarse del borde A ver Ya casi Ya casi me curo Yo creo que mientras lo hackeo Me curo por completo Listo Pa No Le calculé mal Ah son dos Dame tú Ay Dame tú Escopeta Yo necesito esto Ya Ya Listo Ya 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 Tanto que te Tanto que te Mataste haciendo este robot Para que le dieran su madre En unos cinco minutos Señor zoológico Si Déjate Te doy mi receta Aunque ya te la había dicho Muchísimas veces Si 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 Yo sé que me lo has dicho Varias veces Pero Por lo que yo me acuerdo Según yo Aparte de que llega como cacahuates Y todo ese Tipo de cosas Hay algo Siento yo que siempre Hay algo que se me olvida Es más Lo voy a tener que anotar Ahorita que lo pongas Receta Sándwich Multi Pan tostado Mayonesa Mostaza Catsup Doritos Rufles Cacahuates Lechuga Tomate Jamón Y queso Asado Oh su madre Delicioso Si en efecto Delicioso Pero sigo diciendo Que es como pesado ¿No? No es pesado Para un sándwich Uf Queso azul Uy Queso azul Pequeño pollo Tú eres de los míos El queso azul Es delicioso Es lo mejor Es de los mejores Quesos que hay Lol Azul No asado Le dio dislike Se agarra Pequeño pollo Imagínate Enfrentarte A esas máquinas Pero siendo Nivel 20 Y en dificultad Más alta Ah no Pues si Ahí si me Ahí si lloro Ahí si lloro Para que veas Bueno Ya no puedo Correr con carajo Bueno Creo que ya no se me olvida nada Ah mira Aquí hay algo todavía Espero que ya no se me olvide nada Ya no hay nada más Que se me olvide Ok ya 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 le di la vuelta ¿No? Si creo que ya le di la vuelta Vámonos Controla Es un poco pesado Pero es llenador No lo como para desayunar Pero es como un aperitivo Como algo que te llena Por un rato En serio Caldero rock Completado Más uno de habilidad Todos los núcleos Controlados Perfecto Uy aquí te está diciendo Que Hephaestus ahora Es el verdadero malo Bueno es otro malo Es el futuro malo Dios mío Hades era el primero Que quería despertar A las máquinas malas Y Hephaestus Es el que ahora Está haciendo máquinas Destructoras En vez de Para terraformar Ay Dios mío Dios mío Dios mío Entonces ya tengo Todos los calderos Y ya conseguí Todas las cosas Que podíamos conseguir Yo creo que con esto Podemos dar Básicamente finalizado Horizon Zero Dawn ¿Qué me ven? Ahí está Bueno entiendo El por qué Hephaestus empezó A hacer máquinas malas Porque se supone Que están Pues atacando A las máquinas Que él crea Para terraformar Porque un tonto Decidió Destruir Todo el conocimiento Humano Que se tenía Jejeje Uy aquí había Humanos Sobre las máquinas Entonces las máquinas Los cazan Los humanos Los cazan Porque creen Que deben de hacerlo Porque son Porque son como animales Pero Es horrible Nada más Entiendo el por qué Se vuelven malos Pues El sándwich El sándwich que me comí Hace rato Comparado con el de multi Se ve bien triste Solo tiene jamón y crema Si no manches Mira gato Si hubieses caminado Hasta mi casa El sábado Hice Gnocchis Con salsa De cuatro quesos Y quedaron Deli Deli No manches Pensé también En ponerle crema Pero con la mayonesa Mostaza y catsup Saben como salsa Big Mac Y comimos pastel De matcha y chocolate Ay que rico Mira Tanto lo que está diciendo Multi Como lo que está diciendo Pequeño Pollo Uy se me antojan Un montón Pero Dios mío Ahorita no puedo comer Algo así Tan pesado Yo creo que me moriría Si me como algo así Bueno no me muero Pero Estaría como que Sufriéndola un montón Tendría que pensarlo Pero la neta Por todo lo que dicen Ay si valdría mucho La pena Si valdría mucho Mucho la pena Mira vamos a salvar aquí ¿Qué hora es? Uy justitos Para acabar el stream Mira Ya van a dar Las once Así que Vamos a charlar Un ratito Yo creo que hasta aquí Vamos a tener que dejar El stream Del día de hoy Estuvo bueno Estuvo bueno Ya terminamos Todos los calderos Estuvo cool Ya Nos quedan Misiones secundarias Que serían estos Muerte desde los cielos Recompensa por el traidor Y el anegado Y obviamente Ir a A destruir a todos Los Los osos Los garrardientes Que están Escapados Ahí en el mundo Y el colateral Y el colateral Que es ayudar A Olin Básicamente Campamento De los bandidos Ya completé Todos estos Ah me faltan Los terrenos De casa Los calderos Ya están Completados La zona Corrompida Mira me falta Una zona Corrompida Y los tutoriales Aparentemente Me faltan Un montón De tutoriales Pero si Ya Ok charlemos Me vamos a dejar Corriendo el juego Para que tengamos Música de fondo Y yo tengo Un fondo También Porque Aún no tengo Fondo Pero pues si Ah eso es Algo también De lo que va a cambiar Aquí chicos El fondo Nuevo del canal Va a llegar Un nuevo fondo Para el vtuber Para ya tener Una sección De solo estar Platicando Y ya para que Estemos ahí Más que nada Pues al pendiente El chat y yo Básicamente Hoy se termina Este grandioso juego Si Ok charlaremos Muy bien Todos a la cuenta De tres Besamos al gato Quien me apoya Un cheulti Quedan más Misiones secundarias Gato Solo que no te salen Si Me imagino Que mira Por ejemplo Yo sé que en el mundo O sea Yo podría Activar Todos los iconos Yo sé que podría Pues básicamente Ver Y todas estas Como signos de exclamación Son misiones Aparte O sea Podría intentar Hacer todas las misiones Para explotar el juego Por completo Pero pues yo creo Que ya sería Extender lo demás Si ustedes Quieren ver Todas las misiones Con gusto Me echo Todas las misiones Que me hacen falta Secundarias Que están aquí Regadas en el mundo Y pues las hacemos Si me acompañan A hacerlo Pero pues eso sería Ponerle Pues un Pero Un puntito Atrás A A Horizon Forbidden West Que lo podríamos Hacer Mira Si ustedes me dicen Saben que Va Hazte todas las misiones Y ya después Jugamos el 2 Porque ya te Exprimiste este juego Básicamente Todas las misiones Esto es lo que podías Hacer en el Pues también lo podríamos Hacer O sea No hay ningún problema Dice No están muy interesantes Las misiones secundarias Aunque si Sandy dice Que son aburridas Está bien Mira La única misión secundaria Que tal vez haría Sería la de matar A los A los osos Perdón A los Garrardientes Para liberar al mundo Estos Del mal Y ya Yo creo que esa sería La última cosa Que podríamos hacer En Horizon En este Horizon Y yo creo que estarían Padre Yo creo que estaría Padre Pero pues eso sería Lo último Lo único que me faltaría Yo creo Así En mi muy humilde Y sincera opinión Eso yo creo que es lo que Faltaría por hacer Pero ustedes ¿Qué dicen chicos? Es algo que si les gustaría ver Es algo que están dispuestos A ver Un día deberíamos jugar Among Us Todos en el chat Apoyo el Among Us Pues no estaría mal La verdad Si me dicen Cuántas personas Estarían interesadas En hacer un Among Us Podríamos jugarlo La verdad No estaría No estaría mal Ya que tenemos El servidor de Discord Eso sería algo más sencillo De hacer Genuinamente Y si podríamos jugarlo Yo lo transmitiría Obviamente No podrían hacer Trampa Porque Me estarían viendo Y podrían ser como Pues un snipe ¿Sabes? En ese aspecto Entonces Lo que podríamos hacer Sería más fácil Que La Mongo Sea como una Noche de comunidad O algo similar ¿Sabes? Que no esté en el stream Y que cada quien Está echando su desmadre Y así Pues ya lo hacemos Más sencillo Hay a mano Y cosas por el estilo ¿Qué parece? ¿Qué les parece esa idea? Podría ser ¿No? Podría ser una buena idea Inclusive Ay, ay, ay Qué bonito es lo bonito Qué bonito es lo bonito Me agrada la idea No somos ratas sucias No haríamos trampa No, yo sé Multi Yo sé Yo sé Pero pues para evitar las cosas Pero si quieren Lo podemos hacer Un día de stream Estaba pensando Chicos Que todos los miércoles De final de mes Hacer un día De comunidad Básicamente Un día de comunidad Y así Perdón Ya me está dando sueño Un día de comunidad Y así ya podríamos Todos jugar juntos Estar así a gustos Felices y contentos Y hacer así Pues un juego Como el Among Us Donde podemos jugar varios Y estar ahí todos Apoyándonos O estar jugando Falgas O algo Algo que podemos jugar Varias personas Mario Kart Inclusive O sea Pueden ser Muchas Muchas cosas Aunque te vieran Gato con el lag Ya no te podrían encontrar Y sería muy fácil Encontrar al impostor Porque estaría ahí Rodeando Atrás de ti Es posible Es posible Podríamos jugar Todos los miércoles Todos el miércoles Sería una gran idea Sí, apoyo eso Sí, porque Ahora que ya La comunidad Está creciendo Y ahora ya tengo Un servidor de Discord En el que ustedes Pueden participar Y estar ahí presentes Pues básicamente Puedo Puedo mover Bueno, puedo hacer Esa Pequeña cosita De tener un servidor De tener una llamada Con todos ustedes Y que estén ahí Apoyándonos Y cosas por el estilo ¿Sabes? Entonces podríamos No, todos los miércoles No serían Porque los miércoles Tenemos juegos Como Kirby Y que ahora ya va a ser Reemplazado por Ori Pero Podríamos hacer Los miércoles De cada fin de mes Un miércoles Como de comunidad Así para que juguemos Entre todos Y vean las cosas Y demás Porque yo la verdad Podría ser un día Extra de stream En el que podríamos Estar jugando Otras cosas Pero pues no No puedo estar Streameando Tres días a la semana De momento Porque tengo que estar Trabajando Con dos Ya se me hace Un poco pesado Bueno Pesado no Complicado Pero Pues la verdad Sé que aquí estamos ¿No? Deja el vicio Sí Deja el vicio Y el que pierda La pone No se crean Es bromita Pero pues sí Yo creo que Podríamos hacer eso Como miércoles De fin de cada mes O cada 15 días Podríamos usar Un día Del stream Para hacer Un día De comunidad Y así Estar jugando Todos ¿No? ¿Qué opinan? No se crean Es bromita Porque podría Intentar hacerlo Un día A la semana Pero pues Tendría que verlo Porque sí Creo que un día A la semana Estaría pesado Tal vez Una vez Cada 15 días Podría hacerlo Y definitivamente Sí lo podría hacer Una vez cada mes Que sería como El fin de mes O inicio de mes Y así haríamos Algo de comunidad El stream Sería completamente Jugar con los viewers Con la comunidad De aquí Esta bella comunidad Que estamos creando En este canal Y ya estaríamos Jugando todos Completamente Pues lo que fuera Podríamos jugar Animal Royale Podríamos jugar Fortnite Podríamos jugar Among Us Podríamos jugar Falga Podríamos jugar Este Lo que ustedes digan La verdad Algo que podamos Hacer varios ¿No? No estaría mal Inclusive Si así les gustan Cosas como Pokémon Unite O Splatoon O LOL Cosas por el estilo Podríamos hacerlo La verdad No le veo El por qué no Yo lo digo Una vez al mes Para también No atrasar Ori tanto Sí en efecto Por eso yo No quiero estar Atrasando un juego Tanto Porque ya ves Ha habido momentos En los que Sí se ha podido Como atrasar Por ejemplo El día que jugué Minecraft Ahí Pobrecito Kirby Ahí le di cuello Al pobrecito Pero pues ahí está Sabes Yo apoyo eso Gato Vale Vale O vamos O vemos cuántos Juntamos Y armamos mejor Horario Pues sí La verdad No estaría mal Sería ver Sería ver Cómo está el horario De cada quien Cómo podríamos Estar solucionando Todo este aspecto Y hacer que todos Participen Gatsu En el Discord Gatsu En el Discord Pon una encuesta Para que puedas ver Quién se une O quién apoya Vemos cuántos Nos juntamos Y armamos mejor horario Sí, sí, sí Voy a ver Cómo puedo hacer Una encuesta De seguro Uno de los bots Puede hacer una encuesta Y ya con eso Lo pongo en anuncios Y que participe La gente Botando con emotes Y ya vemos Cuántos Cuántas personas Este Están dispuestas A hacer Pues un juego De comunidad Un día De comunidad Pues ¿No? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ay, ay, ay Pues bueno Ahora sí Ya vi la hora Y es tiempo ya De terminar Ay, 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 ay Pues ahora sí Chicos Ahora sí El día de la comunidad Del gatito Sí, sí, sí Estaría padre La verdad Porque Ahora sí Que agradezco mucho El apoyo Que han estado Muchas personas Aquí presentes En el servidor O bueno En el stream Y la verdad Quiero darles de vuelta Esa parte En la que podamos Convivir un poquito más Y tener como un día Específico para la comunidad Y estar pues También jugando ¿No? Con ustedes Ya que este canal Se trata meramente De estar jugando ¿No? Inclusive Cuando se haga el estreno Del VTuber Voy a empezar A ver la investigación O cómo rayos Se hace Esa parte De transferir Todo mi VTuber A VRChat Y pues la gente También podría unirse Con nosotros A VRChat Y lo podríamos Estar aquí Transmitiendo también Que la gente Vea qué estamos haciendo Que esté hablando Que nos estén contando Anécdotas Chismeando Chileando O inclusive jugar Juegos de VRChat Que de repente veo Que hay por ahí Hay un Among Us De VRChat Hay cosas por el estilo Hay un juego de disparos Y cosas por el estilo He visto varias cosas En VRChat Que se pueden hacer Inclusive con la comunidad Yo creo que eso También estaría padre No necesitas Como Este Un kit De VRChat Para hacer las cosas Puedes simplemente Usar tu computadora Y un control Y con eso Es más que suficiente Y yo creo que Estaría Estaría muy padre La verdad Pero bueno chicos Ahora sí Yo tengo Yo tengo que despedirme Porque para mí Ya es un poco tarde Ya tengo que irme A preparar Para mimir Y pues hacer las cosas De mañana Ahora sí que Muchísimas Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron El día de hoy Gracias a A todos los que se quedaron Aquí tanto para La guardia de Mario Kart Como para Este El final Al fin de este Increíble Y maravilloso Juego de Horizon Zero Dawn Que la verdad No termina de Sorprenderme Ha sido una experiencia Impecable La verdad Me ha gustado Un montón Un montón Un montón Un montón Así que Muchísimas gracias Chicos A todos los que nos Acompañaron El día de hoy Espero que tengan Un increíble Inicio de semana Que tengan una Muy bonita noche Y nosotros Nos estaremos viendo Yo creo que El miércoles A las 7pm Hora México Centro Con más Mario Kart Obviamente Porque es el vicio De este canal Y claro Con el último día Otra vez El último día De Kirby And The Forgotten Land Ya vamos a acabar El último mundo Claro que sí Así como En Horizon Ya se está haciendo De noche Nosotros también Ya nos tenemos Que ir a dormir Así que Como es El día de hoy Acabamos Horizon El día de miércoles Vamos a acabar Kirby Así darle paso A Ori And The ¿Cómo se llama? And The Secret of the Forest O algo así se llama No se desconectó Bueno no importa Y Y Pues ya Seguir con los Juegos de aventura Recuerden chicos Dependiendo de cómo Nos vaya con La segunda parte De Horizon Puede que Hagamos una votación De qué juego Se pone en los lunes Ya que es lo que hicimos Con el Horizon Vamos a ver Qué juego se puede poner Los lunes Espero que para ese entonces Que acabemos Horizon Forbidden West No haya salido Breath of the Wild Y si ya salió Pues ni modo Lo vamos a tener que Reemplazar Con Zelda Breath of the Wild 2 Porque es un juego Que la verdad Si quiero jugar en stream Porque Se ve Bellísimo ¿Vale? Sueña conmigo Bye besitos Donarga Se va corriendo No como que Donarga Y se va corriendo Multi ¿Qué pasó? Bueno Descansa Gatsu Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Multi Los quiero a todos La verdad Chat Pequeño Pollo Sandy Multi Lucky Que también estuvo por aquí Tamur Muchas gracias A todos los que nos acompañaron Y a todos los ninjas A todos mis espectadores ninjas Que tuvimos el día de hoy También Muchísimas Muchísimas gracias Espero que tengan Una muy bonita noche Y ahí nos estamos viendo Hasta la próxima Nos estamos viendo El miércoles Espero que sueñen muy bonito Que tengan un increíble Inicio de semana No se les olvide Seguirme en mis redes sociales Tanto en Twitter Como en YouTube Con el mismo nombre De Gatsumara O usar ahora Exclamación Discord Que es donde pueden ver Ahora sí El nuevo Discord De este canal ¿Vale? Pues bueno Yo soy Gatsumara Y nos estamos viendo Hasta la próxima Chaito Bye bye